Amigos, viernes 24 de febrero arranca la Liga Pro 2023, primer clásico del astillero, domingo 28 de mayo en el Estadio Monumental. Liga Pro presentó su calendario de competición para el 2023, también el esférico que van a utilizar en cada uno de los partidos. El mejor jugador de la final y el goleador del 2022, el presidente Miguel Ángel Or, muy contento. Sí, que se lance de esta forma el torneo, que tengamos al Nacional, que tengamos a Independiente, que tengamos a Liga, Barcelona, MLE, Aucas campeón, hace que tengamos un torneo de primer nivel. El polaco Francisco Freduszewski anotó 15 goles, levantó el trofeo de campeón y resaltó de que jugar en Ecuador fue su mejor decisión. Por eso estoy hoy en día acá, porque me gusta, me gusta vivir acá, me gusta el fútbol y creo que estoy... ¿La competición también? Sí, sí, la competición sí, la verdad que cada vez se pone más competitivo. Javier Salazar, TC Deportes.